San Juan de Sagún ¿Esos dos? No recuerdo nada, ahora mismo Yo no, yo me acuerdo ya, ¿no? El de parar al toro en la calle de Tentenecio y el del pozo amarillo que está precisamente ahí el pozo ¿Cuál fue el del pozo amarillo? El del pozo amarillo, se había caído un chiquillo por lo visto y él tiró el cíngulo o como se llame tiró la correa que era corta pero llegó hasta el final y lo saltó, eso es lo que dicen ¿Me pillas en blanco? No lo sé, no lo sé Ni idea, no sé por qué existe Sí, sí, San Juan de Sagún sí sé que existe pero yo no me sé los milagros Parar un toro desbocado y lo de pozo amarillo por ejemplo ¿En qué consistió lo de pozo amarillo? El pozo amarillo, se había caído un niño y con el cíngulo o el cinturón que llevaba los frailes ponerlos a largo y lo sacó, más o menos, ¿no? Uy, yo ni tengo, no tengo ni idea Sí, a un niño que sacó de un pozo o algo así que se había caído y lo sacó de un pozo pero no tengo más idea ¿Qué más? Que algo de un toro también, no ocurrió alguna cosa así Que salió un toro corriendo y tal y no mató a nadie ni nada, esos fueron los milagros más o menos que conocemos Los del niño del pozo sí porque además está expuesto ahí en la calle, ¿cómo se llama esa calle? ¿La calle de toro? No, la que está detrás, donde el candil, ahí está expuesto, pero no sé más milagros que hiciera